Últimamente no sé por qué no sales de mi mente Pero qué bien se siente cuando lo hicimos Aquella noche que empezamos de repente Y aunque a veces me mienten, me gusta tenerte de frente Aunque luego estés ausente Y nuevamente no me aferro a tenerte porque somos diferentes Oye, mami, yo te quiero dejar algo claro Escucha, es que somos tan distintos Como me salgo de este laberinto Yo soy tu fiel fanático desde quinto Siempre confío en mi instinto y me mostro Y a veces prendo a ver si el humo me dibuja La silueta de tu rostro Yo tan calle y tú tan fina Yo del casa y tú de urba Yo tratando del honrón Y tú pichando todas curvas y no le entiendo Si se nota a simple vista que él se desvive por ella Como la canción de Yadiel con la cista Y las envidiosas se desbordan Le gustan los tacos Pero más le gustan las Jordans El piquete parte de su naturaleza Y en mi mente se atraviesa Porque yo sí sé tratar una princesa Se dejó del gatito que tenía antes Que el carro se le calentaba Charreando con la fila de las suelas grandes Dile que actualice el swaggy Que los cargos son baggy Con esa whitey se parece a Shaggy Si no te tengo bebé Solo siento como te extraño Me engaño, me engaño Y no sé por qué pensándote Yo siempre como que me hago daño Me engaño, me engaño y no sé Últimamente no sé por qué no sales de mi mente Pero qué bien se siente cuando lo hicimos Aquella noche que empezamos de repente Y aunque a veces me mientes Me gusta tenerte de frente Aunque luego estés ausente Y nuevamente no me aferro a tenerte Porque somos diferentes Tú brillas como un ojo de mar El flow de la baby no es normal Que nadie me la toco se va a formar Estato y en estatuaje parece pornstar Y si entre sabanas conversamos tú y yo Dale que me muero de ganas Dejémonos de tanto drama Y relájate Que cuando tu piel me extraña Tengo un diablito en mi hombro Que al oído me habla Y me dice que te coma toa Y tú como si nada Y yo estoy pa' ti Tú eres VIP Solo di que sí Y que mamo we Baby come fuck with me Últimamente no sé por qué no sales de mi mente Pero qué bien se siente cuando lo hicimos Aquella noche que empezamos de repente Y aunque a veces me mientes Me gusta tenerte de frente Aunque luego estés ausente Y nuevamente no me aferro a tenerte Porque somos diferentes Y nuevamente no me aferro a tenerte 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 Superiority Euphoria Euphoria Esta es mi historia Juanca el Problematic Super J Johnny West Es학교 Voy 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 productivity Gracias por ver el video.